Ecuador viene de una arremetida neoliberal terrible, tal vez una de las peores del continente. La migración que vemos hoy en día, les repito, es producto de ese neoliberalismo nefasto que vive el país. Les digo que Rafael Correa llega en el 2007 impulsado por la izquierda y se elabora una constitución que es tal vez la más hermosa del planeta y que es apoyada por el 80% del pueblo. Se renegocia la deuda externa, se retiró la base norteamericana de Manta, se reconocen los derechos de la naturaleza, la Pachamama pasa a ser un objeto de derechos. Se renegocian los vergonzosos contratos petroleros, se estableció un mínimo del 5%, si no me equivoco, para educación y un 5% para salud, cuando hasta el momento había sido del 3% entre los dos. Después de los dos primeros años, esto se comenzó a torcer. Y uno de los primeros síntomas fue la salida de uno de los padres del proyecto, se puede decir, que era Alberto Acosta, que es Alberto Acosta. Hoy en día que está en la oposición, se rompe con el Pachacuti y el MPD, se sella una alianza con grupos de extrema derecha y se comienza a dar prioridad a personas como Natalie Selly, que era ex ministra coordinadora de la producción y ahora es embajadora en Estados Unidos. Ella estudió en Harvard y es colaboradora de Yamil Maguad. Yamil Maguad tal vez es uno de los principales culpables de que los ecuatorianos estemos aquí. Ministro de Finanzas, que es Patricio Rivera, diseñó la política de endeudamiento del Ecuador en el 2003 al 2006. Si no me equivoco, el gobierno de Lucio Gutiérrez, lo que Correa llama todos los días desde la zapatina la partidocracia. Y él participó también en las negociaciones del TLC con Estados Unidos. Como secretario jurídico de la presidencia tenemos a Alexis Mera. Anteriormente fue colaborador del expresidente León Fébrez Cordero. León Fébrez Cordero era considerado el pinochet ecuatoriano. Hoy en día este señor, Alexis Mera, es el que decide el destino judicial del país. Como ministro en el sector energético, como ministro de Energía y Minas, tenemos a Wilson Pastor. No Pastor, Pastor. Fue gerente de la CEP Texaco, consultor del Banco Mundial y subgerente de planificación de CEP. Es el representante de una nueva tendencia en Ecuador, que es el nuevo reendeudamiento externo. Rafael Correa afirmó hace poco que estamos en el 22 o 23% del coeficiente de deuda. Somos complementarios con China. Ellos tienen excesiva liquidez y escasez de hidrocarburos y nosotros tenemos exceso de hidrocarburos y escasez de liquidez. Entonces, China financia a Estados Unidos y pudiera sacar a Ecuador del subdesarrollo. El mismo discurso que venimos escuchando desde el año 82. La deuda externa nos va a sacar del subdesarrollo. La deuda con China asciende en este momento, según el diario Hoy, a 7.221 millones de dólares. Por eso es que vuelven las transnacionales al país de la mano de Wilson Pastor. Así que describe que los yacimientos entregados a petroleras canadienses norteamericanas, y creo que hay alguna francesa también, son la joya de la corona del Ecuador. Ecuador le entregó a la Repsol, el gobierno, el galardón por buenas prácticas de responsabilidad y sostenibilidad corporativa. La Repsol es reconocida por sus principios de inclusión social en el país. China no solo tiene sede de petróleo, sino que también tiene hambre de cobre. Se le otorga a China una megaminería en Ecuador, según Rafael Correa, que no es la primera, según los ecologistas que sí es la primera, en el cantón Pangui de la provincia, si no me equivoco, Zamora, Chinchipe. ¿Esto qué genera? Obviamente genera resistencia del pueblo. Y aquí vemos una foto de la marcha que se hizo en Ecuador del 8 al 22 de marzo para protestar contra la minería. La minera podría contaminar, por ejemplo, el río Zamora, que es una parte de la red fluvial del río Marañón, que forma parte, a su vez, del río Amazonas. Entender a la naturaleza o al río Amazonas como un río aislado y una planta aislada es una verdadera barbaridad. Esto todo forma parte de una red natural. Y en este sector aquí se va a hacer un hueco, para la concesión minera, se va a hacer un hueco de un kilómetro de longitud por 255 metros de profundidad. La remediación o el reparar esto sería el equivalente a la recolección de basura de 405 años de una ciudad como puede ser Quito o como puede ser Barcelona. Les voy a hablar de la soberanía en telecomunicaciones. Decirles que la empresa Claro, que es de Conocer, que es de Carlitos de Linn. No sé si a ustedes les suena a Carlitos de Linn. Uno de los hombres más millonarios de México, uno de los mafiosos más grandes que existe. Ojalá que no me manden a pegar un tiro por decirle esto a Carlitos. Él actualmente controla el 69.78% de las telecomunicaciones en Ecuador. Movistar controla casi el 30% de la telefonía. Y Alegro, que es la del Estado, controla el 1.95%. Con lo cual nos damos cuenta de los criterios de nacionalización de sectores estratégicos con los que existen en Ecuador. Es así que vemos ciertos criterios por donde va la lucha antiimperialista de Ecuador. Vemos, como les decía, que hay un apoyo muy fuerte a Cuba en la OEA. Unas situaciones muy dignas que se dan fuera del país. Pero lamentablemente casa adentro no pasa lo mismo. Tenemos a Sergio Guzmán de la USAID. No sé si a ustedes les suena a la USAID. No, la USAID y las NET son de las dos principales agencias que usa Estados Unidos para intrometerse en países como Cuba, la guerra informativa y todo esto. Bueno, pues la USAID también está en Ecuador. Aquí lo vemos en una entrevista en el canal del gobierno, entrevistado por uno de los principales periodistas, defensores del gobierno, explicando un proyecto que tienen con el Ministerio de Turismo, si no me equivoco, que es que la USAID está haciendo turismo en todos los sectores estratégicos del Ecuador, en los sectores más recónditos, donde hay petróleo, donde puede haber biodiversidad, que puede conducir a la cura de enfermedades. O sea, todo eso que los norteamericanos han buscado siempre durante toda la vida. Se firma el secreto, según denunció Wikileaks, el convenio Gas and Go, que era un convenio para que los aviones de guerra norteamericanos, de lucha contra el narcotráfico, puedan repostar de manera libre en los aeropuertos civiles y militares, si no me equivoco, militares también, del país. Pero Rafael Correa ha decidido que el principal enemigo de su país, o del país, según él, son las izquierdas infantiles, los grupos ecologistas e indígenas que se niegan a la modernidad, y también, aparte, la prensa. Es por eso que se comienza una fuerte represión en el país. Se hace una sentencia histórica, a través de un juicio civil, de dos millones de dólares, para los periodistas Zurita y Calderón, por investigar los delitos de tráfico e influencia del hermano de Rafael Correa, a través de multimillonarios contratos con constructoras del Estado. Que, según analistas independientes, o dependientes, lo que se quiera llamar, los contratos actualmente siguen. Y el mismo Fabricio Correa, hermano del presidente Correa, que tiene los contratos, ha llegado a decir que en esas empresas, que son fantasmas además, también tiene participación la madre del presidente. Existen en Ecuador, según las organizaciones sociales, entre 190 y 350 perseguidos o presos políticos. Y vamos a citar aquí algunos de los casos. Tenemos a Pepe Acacho, dirigente indígena, luchador por el derecho al agua. A Marcelo Rivera, que era presidente de la FEWE, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, sentenciado a tres años por sabotaje y terrorismo. Tenemos el caso de Edison Cosios. Cosios. Edison era un joven estudiante del colegio Mejía, que en una manifestación, la policía le pegó con una bomba lagrimógena en la cabeza y lo dejó en coma. A la madre le han entregado a un chico en coma. Un chico de colegio. Es que ni siquiera lo dejaron llegar a la universidad. Estaba en el colegio. Tenemos el caso de Zoyla Guayasac, que fue torturada y abandonada desnuda en una quebrada. El asesinato del maestro Bosco Bisuma. El caso de Mónica Chuhi, sentenciada a 100 mil dólares de multa y a un año de cárcel por llamar a Nuevo Rico a Vinicio Alvarado. Persona que ven en esa foto ahí abajo. Vinicio Alvarado es uno de los empresarios más grandes del marketing, la publicidad, el merchandising y todas estas cosas del país. Y él es una de las manos derechas comunicacionales de Rafael Correa. La detención de 10 dirigentes durante una reunión. Según el gobierno, eran terroristas. Pesquisa a estudiantes y maestros y empleados opositores. Esto lo denunció la Unión Nacional de Educadores. A través de un comunicado a los profesores y los colegios, les pedí que reporten si había rectores, vicerectores, profesores y estudiantes. ¿Y cuál era su filiación política? Si eran muy adectos al gobierno, poco adectos al gobierno o detractores. Esto a chicos de colegio. La represión en Río Grande, en Chone. Un territorio ocupado policial y militarmente para ser inundado para un proyecto de una represa. Que desalojó por la fuerza a los habitantes de esta población. Se los desalojó con 300 efectivos del cuerpo de élite de la policía. Y después se militarizó con 500 policías, la zona en cuestión. Para que no puedan volver los pobladores. La compra de renuncia obligatoria. A ver, paremos un momento y se los vuelvo a repetir. Compra de renuncia obligatoria. ¿Cómo se come eso? Si quiere decir que si el Estado decide que quiere que tú renuncies, el día de mañana te ponen un papel sobre la mesa y automáticamente has renunciado a tu trabajo. Se hizo una pesquisa policial profunda. En los puestos de trabajo se mandó a la Policía Nacional para que digan quién eran afines o no afines al régimen, sindicalistas o no sindicalistas, y mandarlos a despedir. La detención en Valencia, España, de un grupo de ciudadanos ecuatorianos que estaban ejerciendo su derecho a la reunión mientras el presidente Rafael Correa estaba llegando a España. Se hizo una protesta contra las mineras chinas en la embajada de China en Quito, a lo cual los manifestantes fueron desalojados violentamente. Lo triste y verdaderamente triste de este caso es que el gobierno chino no presentó una querella y el gobierno ecuatoriano sí lo hizo. Detenido Ismael Cárdenas, dirigente de la JRE, para evitar las marchas estudiantiles. Les pongo, no para que se los lean, pero sí como una especie de tributo a toda la gente que está cayendo presa, que está siendo víctima de la represión, les pongo un artículo de 36 casos conocidos entre individuales y grupales de detenidos y perseguidos políticos en el Ecuador. La propuesta de la izquierda es dejar de ser un país producto, enfrascado en una economía primaria exportadora, la cual genera enormes cantidades de desigualdades sociales. Queremos la salida de una economía petrolera orientada hacia una economía basada en el material humano, en la fuerza de las personas y en la inteligencia de las personas, en la diversificación de productos, productos manufacturados, turismo y el fin de la persecución, el insulto y la prepotencia que se está dando hoy en día en el país y una democracia basada verdaderamente en el poder popular y no en un líder mesiánico. Muchas gracias. Gracias.